Hay realidades que nadie podrá cambiar jamás Un sentimiento que lleva al pueblo en su corazón Algo que con los años se fortalece El cariño crece entre Venezuela y Radio Caracas Televisión, como siempre, mano a mano y el abrazo navideño Es el sentimiento eterno de RCTB, el venezolano Este pueblo jamás se olvida que hemos crecido con él Siempre al lado de la gente, tenemos con qué Tenemos con qué, tenemos con qué Para lo que salga Venezuela y RCTB, tremenda llave Tenemos con qué, tenemos con qué Y todo el mundo lo dice, y todo el mundo lo sabe Tenemos con qué, tenemos, tenemos con qué Como siempre, mano a mano y el abrazo navideño Es el sentimiento eterno de RCTB, el venezolano Radio Caracas, televisión, con decisión y fe A decirle junto que Venezuela tiene con qué Tenemos con qué, tenemos con qué Y seguimos así para siempre Pegadito, pegadito Tenemos con qué, tenemos con qué Contigo vamos para adelante Para divertirte, para informarte Tenemos con qué, tenemos, tenemos con qué Juntos hemos compartido algo más de medio siglo Yo he crecido junto a ti y tú has crecido conmigo Somos una gran familia que se quiere y que se cuida Que seguirá siempre unida por los años que vendrán Siempre seguiremos unidos Compartiendo el regalo de la Navidad Y celebrando juntos la llegada del año nuevo Nada lo podrá cambiar Venezuela y Radio Caracas Televisión es una gran familia La familia que tiene con qué Venemos con qué Con Venezuela Venemos con qué En Navidad Venemos con qué Nos estudiantes Nos conversaremos Lo deportivo En el que se puede Venemos con qué Con la juventud que se levanta A mí me encanta Venemos con qué En Navidad Canta contigo, baila contigo En tendrás felicidad En Navidad Canta contigo, baila contigo En tendrás felicidad Venemos con qué El año que viene Venemos con qué Alegría y prosperidad Con qué Y mucha salud Tenemos con qué En familia Venemos con qué Pero qué pasa RCTB Seguirá por siempre En tu casa Venemos con qué Un besito Tenemos con qué En Navidad Porque no hay manera Que Venezuela pueda sacar de su corazón Lo que significa Radio Caracas Televisión Radio Caracas Radio Caracas Televisión 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 Gracias.